Música Tengo una palabra en mi corazón para compartir con todos ustedes y quiero invitarte una vez más a compartir esta transmisión ayúdame a predicar esta mañana y comparte esta transmisión tanto en Facebook como en Youtube mándale un mensaje de Whatsapp a algún amigo, algún familiar que sepas que necesite escuchar la palabra del Señor Amén Se está terminando el año son días, semanas de poder hacer balances de poder planear el próximo año de poder visualizar lo que Dios va a hacer el próximo año son años de poder hacer un presupuesto, hacer un orden, poner metas ¿verdad? y antes de todo eso, esta mañana quiero hablarte acerca de la generosidad quiero hablarte acerca de poner a Dios en primer lugar y quiero tomar un principio que sale en la Biblia que el mismo principio aparece en tres libros diferentes de la Biblia en Mateo 7, en Marcos 4 y en Lucas 6 y vamos a ir leyendo y vamos a ir pidiéndole al Señor que nos dé luz a través de la palabra y quiero leer, si me acompañan en su Biblia en Mateo 7, versículo 1 voy a leer la Reina Valera contemporánea y dice así la palabra del Señor no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con la que miden serán medidos y quiero que pongan atención a esta palabra medida porque aparece en todos los versos que vamos a leer a continuación lo quiero leer una vez más no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con la que ustedes miden serán medidos con la medida en la que mido o juzgo a la gente que me rodea es la medida que Dios ocupa para medirme a mí lo quiero repetir con la misma medida que tú mides o juzgas a tus vecinos a tus amigos a tus familiares en la misma medida con la que Dios nos va a juzgar a nosotros Mateo perdón Marcos 4 23 un poco parecido pero lo dice diferente la Reina Valera contemporánea también dice así si alguno tiene oídos para oír que oiga también les digo fíjense bien lo que oyen porque con la medida que ustedes miden a otros serán medidos y hasta más se les añadirá porque el que tiene se le dará más y el que no tiene hasta lo poco que tiene se le arrebatará si alguno tiene oído para oír oiga también les digo fíjense lo que oyen y aquí dentro de este de estos versos hay muchos principios y a mí me gusta decirlo de esta forma fíjense bien lo que oyen pongan atención a lo que escuchan porque con la medida que ustedes miden a otros serán medidos y hasta se les añadirá escúcheme bien en otras palabras lo que yo oigo determina como mido a la gente lo que yo oigo determina que se me añade a mi vida entonces la pregunta esta mañana es que estás oyendo a que le estás prestando oído le estás prestando oído a la palabra del Señor o le estás prestando oído a Twitter o le estás prestando oído a las redes sociales o le estás prestando oído simplemente a las conspiraciones de YouTube a que le estás prestando oído hoy son tiempos difíciles son tiempos de incertidumbre son tiempos donde creemos que Cristo viene pronto por su iglesia pero tenemos que entender una cosa tenemos que oír las voces correctas fíjense bien pongan atención pongan cuidado a lo que oyen ¿por qué? porque con esa porque cuando ustedes miden a los demás serán medidos y hasta más se les añadirá porque el que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le arrebatará la medida con la que Dios me da a mí está determinada por cómo medimos a los demás escúcheme bien para tener una vida abundante y bendecida y próspera no solamente hace falta dar mi diamo dar mi ofrenda y tener una buena administración tengo que tener cuidado cómo mido a los demás cómo estoy juzgando a la gente mi hermano querido mi hermana querida estamos en tiempos donde Chile tenemos muchos extranjeros de hecho aquí en esta en esta sala tenemos muchos extranjeros ¿verdad? donde vas hay extranjeros y te digo esto con una autoridad porque yo fui extranjero cuatro años en un país y sé lo que es que te discriminen sé lo que es que te miren de una forma distinta por tu color de piel sé que te miren de una manera distinta simplemente porque haces las cosas diferentes o porque hablas de una manera diferente ayer estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo de mi hija ahí donde yo vivo y había muchos extranjeros y hablamos de las diferentes culturas que quizás para algunos países son diferentes o se comen la palta de una forma distinta o estaban hablando si la arepa era colombiana o era venezolana yo no sé qué va a decir aquí Raúl pero hay una discusión en cuanto a eso que si la empanada son chilenos son argentinas podemos discutirlo verdad pero son diferentes culturas ¿por qué digo esto? porque hoy día es muy fácil juzgar a los demás sin saber su historia es muy fácil hacerte una imagen de alguien por cómo lo ves aparentemente pero es más difícil poder conocer a la persona y luego poder juzgarla usted y yo juzgamos todos los días usted y yo juzgamos con nuestros ojos todos los días por eso la palabra del Señor dice recuerden con la misma medida que ustedes midan a los demás Dios te está midiendo es como que si hiciéramos pusiéramos una regla gigante aquí y cada vez que tú miras a alguien tiras esa regla de la misma forma esa regla se va a poner hacia arriba como miramos a los demás como juzgamos a los demás Dios nos está juzgando a nosotros cuando Dios te quiere dar más primero te ensancha el corazón y este es mi primer punto dar comienza en el corazón la generosidad comienza en el corazón la generosidad comienza con un corazón agradecido Lucas 6 que es el siguiente capítulo que habla del mismo principio Lucas 6 37 la reina Valera contemporánea lo dice de esta forma no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados tres cosas no juzguen no condenen y perdonen no juzguen no condenen y no perdonen pastor yo no condeno a nadie muchas veces con nuestras palabras condenamos a la gente muchas veces con nuestras actitudes condenamos a las personas no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados Perdonen Y serán perdonados ¿Qué tiene que ver el perdón? Con el juzgar o con el que Dios me dé más Mire, lo voy a volver a leer Verso 37 No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Ven y se les dará una medida buena Quiero que pongan atención aquí como están entrelazados estos principios en estos versos No juzguen, no serán juzgados No condenen, no serán condenados Perdonen y serán perdonados Ven y se les dará una medida buena Incluso apretada, remesida y desbordante Porque con la medida con que ustedes miden Serán medidos ¿Qué tiene que ver el juzgar a la gente? El medir a la gente Con lo que yo recibo ¿Qué tiene que ver aquí el perdón en medio de estos principios? Escúcheme bien, muy interesante La raíz de la palabra perdonar Viene del latín Permiso para dar La raíz de la palabra perdonar Viene del latín que significa permiso para dar Escúcheme bien En otras palabras Cuando tu mano está cerrada Es porque tu corazón está cerrado Cuando nuestra mano está cerrada para dar No estoy dando permiso para dar Perdonar significa sanar la herida en el corazón Que me da permiso para dar Para dar amor Para dar cariño Para dar respeto Leamos el verso otra vez Lucas 6, 37 No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Antes de dar Tengo que resolver mis faltas de perdón Porque el dar es una actitud del corazón El dar comienza con un corazón Agradecido delante del Señor ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuánta gente que está viendo esta transmisión Ha sido perdonada por la gracia Por la misericordia Por personas Cuando mi mano está cerrada Mi corazón está cerrado Cuando gente critica El mensaje de la bendición De que Dios prospera cada área de tu vida Me atrevo a decir Que hay cosas en sus corazones Que no están resueltas Porque cuando tu corazón Tu corazón está cerrado Tu mano también está cerrada Pero cuando tu corazón está abierto Tus manos también van a estar abiertas Para dar sin remordimiento Lucas 7, 46 Mire lo que dice la palabra del Señor Tú tuviste la cortesía De ungir mi cabeza con aceite Perdón, tú no tuviste La cortesía de ungir mi cabeza Con aceite de oliva Pero ella ha ungido mis pies Con un perfume exquisito Te digo que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Por eso ella demostró Tanto amor Por una persona A quien se le perdona poco Demuestra poco amor Entonces Jesús le dijo a la mujer Tus pecados Son perdonados Al que se le perdona poco Ama poco Pero a quien se le perdona mucho Ama mucho Nuestra respuesta de amor de Dios Tiene que ser congruente A como Dios nos ha perdonado A nosotros Si Dios ha perdonado Nuestra vida Una y otra vez Por la gracia Y la misericordia del Señor Estamos aquí parados Por la gracia Y la misericordia del Señor Tiene la familia que tiene Por la gracia Y la misericordia del Señor Dios te tiene En el trabajo que te tiene Hemos sido perdonados Por su gracia Porque no merecíamos Tanto amor No merecíamos Tanta bondad No merecíamos Tanta misericordia Aunque nosotros Hemos sido infieles Dios permanece siendo fiel Con cada uno de nosotros No merecíamos tanto amor Hemos sido perdonados De tanto Por eso Amamos tanto Por eso damos tanto Por eso nos despojamos En amor Porque hubo uno Que nos perdonó primero Permiso para dar Perdonar Significa permiso Para dar Número tres La gratitud Antecede a la generosidad El inicio de la generosidad Comienza Con un corazón agradecido Pero lo contrario A la gratitud Es el egoísmo Cuando tengo El corazón cerrado Viene el egoísmo A mi vida Cuando tengo El corazón cerrado Puedo ver cosas Y no voy a sentir Empatía con ello Porque está Mi corazón cerrado Y quiero poner Un punto aquí Para hacer una diferencia Escúcheme bien La iniciativa De generosidad Es fruto De un corazón Agradecido Pero cuando veo Una necesidad Y siento la iniciativa De suplirla Eso se llama Compasión Lo voy a repetir La iniciativa De generosidad Es fruto De un corazón Agradecido No tengo que ver Nada Para dar Porque Tengo un corazón Agradecido Nadie me tiene Que animar A dar Porque entiendo Que todo lo que tengo Proviene del Señor La generosidad Es fruto De un corazón Agradecido Que ha sido Perdonado Que ha sido Redimido Y por tanto Amor y agradecimiento Doy a Dios Con todo mi corazón Pero cuando veo Una necesidad Y siento la necesidad Al verla De suplirla Eso se llama Compasión Jesús Al verlos Tuvo compasión De ellos No confundamos Generosidad Con compasión La iniciativa De generosidad Es fruto De un corazón Agradecido Sin ver nada Pero cuando yo veo Cuando yo veo Necesidad Y siento cumplirla Eso es Con pasión Que también Son Rasgos Del aspecto De la bondad Y de la misericordia Del Señor La iniciativa De generosidad Fruto de un corazón Agradecido Necesitamos Tanto Porque darle Gracias al Señor Y lo contrario De la gratitud Es el egoísmo Cuando tu corazón Está cerrado Tu mano también Estará cerrada Y sabe El problema Es que nacimos De esta forma Nacimos como recibidores Diciendo Dame 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 Pero cuando nacimos De nuevo En Cristo La identidad De Cristo Está en nosotros Y nos convertimos En dadores Lo más difícil De enseñarle A un niño Es comparte Comparte con tu hermano Comparte con tus amigos Verdad Pero cuando hemos nacido De nuevo La identidad De Cristo Que Él se entregó De tal manera De tal manera Dio al mundo Que Él Dio a su único Hijo Unigénito Somos fruto De la ofrenda De Dios Al mundo Su único Hijo Jesucristo Mira lo que dice En Deuteronomio 15 10 La Reina Valera Contemporánea Lo quiero leer Dice No dejes De darle Ni seas Mezquino De corazón Cuando le des Porque Por ello Por eso Por ello El Señor Tu Dios Te bendecirá En todo lo que hagas Y en todo Lo que Emprendas Y quiero declarar Esta palabra Sobre tu 2021 Sigue dando Sigue Ofrendando Sigue Diezmando Sigue siendo Fiel Con el Señor Porque por causa De tu generosidad Dios Bendecirá Y va a bendecir Y va a prosperar Todo lo que Emprendas Póngame el verso Una vez más Por favor No dejes de darle No seas Mezquino de corazón Cuando le des Porque Por ellos El Señor Tu Dios Te bendecirá En todo lo que hagas Y en todo lo que Emprendas Fíjese bien Lo que dice No dejes de darle Está hablando Si vemos Versos Anteriores Está hablando De cuando tu hermano Te pide Dale Dice No dejes de darle Ni seas Mezquino de corazón Cuando le des Porque Por ellos Hay una versión Que dice Porque por su Causa Porque por lo que Estás haciendo Dios te bendecirá En todo Y Dios va a bendecir Todo lo que Emprendas Generosidad Es fruto de un corazón Agradecido No seas Mezquino De corazón En otras palabras Dios está diciendo Si puedo transformar Tu corazón Puedo transformar Toda tu vida Si puedo transformar Tu corazón Puedo transformar Toda Tu vida Número cuatro Lo primero El egoísmo Nos ataca Antes de dar Pero el lamento Nos ataca Después de dar El enemigo Viene con esta trampa De egoísmo Antes de dar No Creo que es mucho Lo que estoy dando Me voy a restar Pero cuando doy mucho Luego viene el lamento ¿Por qué di tanto? Ojo acá Nos lamentamos Después de dar Porque creemos Que el dinero O todo lo que tenemos Es nuestro Pero te tengo una noticia Todo lo que tenemos Le pertenece al Señor Nada es nuestro Todo es de Él Toda buena dádiva Todo don perfecto Proviene del Señor Proviene de lo alto De hecho el verso Más famoso Que ocupamos Para dar nuestros diezmos ¿Verdad? De hecho está En nuestro sobre de diezmos Dice la palabra del Señor Traer los diezmos Al alfolio Búsquenlo en cualquier versión Y en todas las versiones Dice traer Nunca dice den Porque el diezmo Le pertenece al Señor No podemos dar Algo que nos corresponde A nosotros El 10% El primer 10% Le corresponde Al Señor Dice traer Los diezmos Al alfolio Y cuando entiendo esto Que todo le pertenece A Él Y le estoy simplemente Regresando Lo que Él Por gracia Me ha dado Nunca va a ser Una carga Dar mi diezmo Nunca va a ser Una carga Dar una ofrenda Generosa Porque pongo A Dios Primero Hebreos 11.4 La nueva traducción Viviente dice Fue por la fe Que Abel Presentó a Dios Una ofrenda Más aceptable Que la que presentó Caín La ofrenda De Abel Demostró Que era un hombre Justo Y Dios Aprobó Sus ofrendas Escúcheme bien Aunque Abel Murió Hace mucho tiempo Todavía nos habla Por su ejemplo De fe Hasta el día De hoy Terminando 2020 La ofrenda De Abel Nos sigue hablando Fue mucho más Aceptable Muchos Estudiosos De la Biblia Llegan a la conclusión Que Abel Y Caín Eran mellizos Frutos de su cosecha Dios Dios le dio Abel Le dio Lo primero Al Señor Porque Dios Aprobó esta ofrenda Y no la de Caín Porque Abel Trajo lo primero Trajo sus primicias Escúcheme bien Y de esto se trata Todo Poner a Dios Primero En tu vida Va a ser Que Dios Bendiga Toda tu vida Proverbios 3.9 Dice así La palabra del Señor Honra a Jehová Con tus bienes Coma Y con las primicias De todos tus frutos Poner a Dios Primero No se limita Simplemente A nuestras finanzas Y lo quiero leer Una vez más Honra a Jehová Con tus bienes Coma Y con las primicias De todos Tus frutos En otra palabra Todo lo que esté Dando fruto En tu vida Lo primero Le pertenece Al Señor Todo el fruto Que estés dando Le pertenece Al Señor Y el principio Es el mismo Para toda Nuestra vida Poner a Dios Primero en mis finanzas Dios va a Bendecir El resto De mis finanzas Si aparto Si consagro Mi 10% Para el Señor Dios va a bendecir Mi 90% Si le doy Las primeras horas De mi vida Al Señor Dios va a bendecir Todo mi día Si pongo A Dios primero En mi matrimonio Dios va a bendecir Mi matrimonio Escúcheme bien Se trata De darle a Dios Primero Se trata De darle a Dios Primero No es solamente El 10% De todo lo que Él nos da Sino que es el Primer 10% Que el Señor Es algo De prioridad En nuestra vida Cuál es Lo que Está siendo La prioridad En tu vida En tu casa Estás poniendo A Dios primero Estamos terminando Este año Estamos comenzando Un año Que vamos Que no sabemos Cómo va a ser Necesitamos poner A Dios primero En nuestra vida Es el mismo Principio Para todo Dale lo primero Al Señor Número 5 Y último El dar Es por fe Dar No es por vista Ni entendimiento Si no es por fe Quiero leer El verso Primera de Reyes 17 Dice así La palabra del Señor Dios le está hablando Al profeta Y le dice Levántate Y vete a Zareta De Sidón Y mora allí He aquí Que yo he dado La orden Allí A una mujer Viuda Que te sustente Escúcheme bien Antes que el profeta Vaya Dios habla Con la viuda Antes que el profeta De una palabra Dios habla Mire Levántate Y vete a Zareta De Sidón Mora allí Y aquí Que yo he dado La orden Yo he hablado Con una mujer Viuda Que te sustente Número 10 Entonces Él se levantó Y fue a Zareta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad He aquí Una mujer Viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que yo beba Y yendo ella A traérsela Él volvió A llamarla Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Verso 12 Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente Un puñado De harina Tengo La tinaja Y un poco De aceite En la vasija Y ahora Recogía los leños Para entrar Prepararlos Para mí Para mi hijo Para que comamos Y nos dejemos Morir Una mujer Viuda Había Hambre En la ciudad No tenía Esperanza De vida Solamente Su esperanza Estaba puesta En un puñado De harina Y un poco De aceite Pero en ese momento Viene la palabra Del Señor En ese momento Dios envía Un profeta A su vida Escúcheme bien Naturalmente Lógicamente Racionalmente Si ella Le está diciendo Lo único Que me queda Es esto Y lo único En otras palabras Le está diciendo No tenemos Nada más Entonces cuando Volvamos a tener Hambre En algún momento Vamos a morir Pero el profeta Le dice Dame A mí Primero ¿En qué cabeza Lógica Entiende Que esto Sea algo De Dios? Porque no es Por vista Ni razón Es por fe Es por fe No lo podemos Entender Pero si lo podemos Creer Este es el sistema Que Dios ocupa Para bendecirnos Darle a el Primero Dios no necesitaba A la viuda Para suplir al profeta La viuda Necesitaba al profeta Para que Dios Bendijera a la viuda Y este es El concepto Que muchos Tenemos En la iglesia Voy a ayudar A la iglesia Voy a darle A la iglesia Porque la iglesia Necesita Pero es al contrario Dios no necesita Nada Él es dueño De todo Porque tengo Que darle A Dios Porque cuando Le doy a Dios Él me ayuda A mí Él ayuda A mi casa Él ayuda A mis hijos Él ayuda A mi familia Dios no necesitaba La ayuda De la viuda Para suplir Al profeta Él ya lo había Suplido De diferentes Maneras Había enviado Un ángel Había enviado A cuervos No necesitaba Una viuda Para suplir Pero la viuda Si necesitaba Al profeta Para seguir viviendo La viuda Si necesitaba Al profeta Para que El aceite No siguiera Escaseando Y todos Conocemos La historia El profeta Le da Una instrucción Y le da Una estrategia Consigue Consigue Las vasijas Y el aceite La crisis Es solamente La fe Agradecido La generosidad La generosidad Nace Se ocupa Y quizás Es en ese Manera Es decir En tiempos Corazón Yo creo Hay un principio Espiritual Tu familia Un año Señor Y se nos Se nos Revele La compasión Señor Que podamos Ver una necesidad Y tú nos De lo necesario Para poder suplir Esa necesidad Quizás Esta navidad Dios va a poner En tu corazón Algún monto Para darle Algún familiar Para suplir Alguna necesidad Oro en el nombre De Jesús El Señor Para que Seas obediente A la palabra Del Señor Dale a Dios Primero En el nombre Del Señor Oro Señor Para que tú Nos des Esta gracia La capacidad De ponerte A ti Primero Para que tú Bendigas Todo Lo que Vamos a hacer Y todo Lo que emprendamos En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Qué hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y qué bueno Que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos A que puedas realizar La siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo Escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy Me arrepiento De todos mis pecados Y te acepto Como mi señor Y como mi salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo De la vida eterna Gracias Por lo que tú Vas a hacer A partir de hoy En mi vida En el nombre De Jesús Amén Y amén Si tú hiciste Esta oración Te damos La bienvenida A la familia De la fe Estamos muy contentos La palabra del señor Dice Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas En Cristo Jesús La información Para que te puedas Contactar con nosotros Y puedas ingresar Al plan de plantados Está saliendo en este momento En pantalla Ven Ingresa Y sé parte De lo que Dios Está haciendo En la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también En únete jóvenes En Instagram Como Arroba ICTUE Oficial Y también En Arroba Únete jóvenes En Twitter Como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte Todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales ¡Suscríbete al canal!